El periodista Sebastián Villamilda, nuestra agencia aliada a Noticias RPTV, nos presenta el siguiente informe. Así es el ambiente que se vive en esta gran aula de clases agrícolas. Hola, ingeniero. Pero digamos, referente a lo que decía Diego, la ubicación tiene que tener claridad, que tiene que haber un sitio donde le entre luz. En este lugar, los profesores enseñan a sus alumnos a preservar el arte de la siembra que practicaban sus abuelos. Lo que se busca es reforzar los conocimientos ancestrales de producción de hortalizas, frutales, especies nativas y de aromáticas. Las clases incluyen especies nativas y son todo un desafío para esta, la localidad rural, la más grande de Bogotá. Para nosotros es muy importante preservar nuestra flora nativa, nuestra ulatra y nuestro vivero, pues hacen toda la plantulación de árboles, individuos arbóreos nativos para la conservación de nuestro ecosistema de páramo altandino. En este momento nosotros aquí en Usme tenemos una riqueza muy grande. Es este el aula de clases donde acuden campesinos, productores rurales y hasta ciudadanos para conocer todos los saberes ancestrales para la siembra de sus cultivos. Para nosotros es muy importante preservar el conocimiento del trabajo en la tierra de nuestros campesinos, poder llevarle a toda la ciudadanía este conocimiento. Además de recobrar su tradición agrícola, también rescata el legado de esos campesinos bogotanos que habitaron en la capital. Nosotros estamos volviendo a nuestras tierras, volviendo a ser productores. Un programa que durante más de ocho años ha formado personas que aprenden a conservar el campo colombiano. Acompañamos todo el proceso para que la ciudadanía pueda hacerle seguimiento y acompañar el crecimiento de sus huertas y el vivero, pues es un vivero de puertas abiertas para todos. Y para nosotros nos ha funcionado de maravito. ¡Gracias!